¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo aquí para presentarles mi más reciente adición a mi colección Me acaba de llegar el día de hoy 4 de julio de 2011 Fíjense que es una foto autografiada por Ray Park Pero pues me siento muy bien, muy contento pero a la vez un poco mal por lo siguiente Yo pedí esta foto el 21 de abril de este año Y jamás me llegó Nunca me llegó Y de hecho pues interpuse ahí una queja vía Paypal Porque pensé que ellos habían sido los que De alguna manera no habían hecho llegar el dinero a la cuenta del actor Y sucede que cuando abro el autógrafo me doy cuenta que tenía esta foto Que dice Ray Park Dartmole para Adolfo All the best, take care Una foto de los Star Wars Weekends que se hacen en Disney Venía esta foto que al principio dije, uy no, pues se volvió a equivocar Porque este es el personaje de Snake Eye Que hacen G.I.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O la foto que tanto había esperado y que finalmente si llegó dice Feel the power of the dark side aquí está la firma de Ray Park y aquí pone una especie de firma de Darth Maul este es el autógrafo, les digo finalmente me llegó, había interpuesto una queja en Paypal porque pues había pagado ya desde abril y ahorita julio pues no me había llegado nada de hecho ellos habían resuelto a mi favor y me iban a devolver el dinero pero pues ahorita inmediatamente me voy a poner en contacto con Ray Park que por ahí aparece bueno tengo el mail porque le hice el pago precisamente de esto para decirle que le agradezco muchísimo que me haya mandado estas fotos extras y que este pues por supuesto no me hayan a devolver nada en caso de que me devolvieran mi dinero pues ya se lo vuelvo a depositar inmediatamente pero no, 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 que ti paso y pues estoy muy contento está el el autógrafo de Darth Maul en Ray Park su foto de los Star Wars Quicken autografiada también y como extra esta de ya y yo de Snake Eyes pues aquí se los dejo y que bárbaro que ti paso estoy muy contento le agradezco mucho al señor Ray Park gracias nos vemos la próxima chau